Hola, ¿qué tal? Hijo de la Luna versión piano, versión piano instrumental, antes de comenzar voy a dejar dos grupos de WhatsApp, que el segundo pues apenas lo abrí, no está muy activo como el primero, si pueden entrar el primero pues genial, que es el que tiene más actividad, si entran y ven que está apagado el grupo 1 pues no se desesperen, que todos tenemos cosas que hacer, pero ya cuando nos desocupamos la pasamos muy muy bien, voy a hacerla de corrido y lento para que aprecien lo que hacen ambas manos, les recomiendo que se enfoquen en una mano y después en la otra, en la mano derecha pues vamos a estar haciendo la melodía, la voz y en la mano izquierda simplemente vamos a estar acompañando de esta manera ok, entonces vamos a iniciar con la introducción y esa sería la introducción ahora pasamos a la voz y el acompañamiento ahí va lento volvemos otra vez ok, pasamos a esta parte ahora introducción un pedacito volvemos ahí hacemos la introducción completa volvemos volvemos otra vez volvemos 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 y aquí y aquí cambiamos hacemos la introducción nada más esta parte ok, primero tocamos volvemos pasamos el bajo a re y hacemos esta melodía en la mano izquierda la mano derecha perdón ok y ahí hacemos el cambio entonces, ¿qué vamos a hacer en la mano izquierda? entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? en la mano izquierda vamos a estar haciendo este es un buen ejercicio sobre todo para independizar las manos vamos a partir tocando sol hacemos el acorde de sol menor siempre y después vamos a hacer el acorde de re mayor entonces partimos ahí toco fa sol re sostenido sol tocó re y toco ahí re mayor ahí ya hice el cambio entonces con la mano con la mano sería ah 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 Gracias por ver el video. Ok, ahí va de nuevo esa parte. Ay, perdón, perdón. Ay, perdón. Introducción. Volvemos a repetir. 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 Y ahí terminan. Ok, son varias vueltas, es lo mismo. Espero que les haya servido de mucho, mucho ayuda este video. Y hasta el próximo video.